... Eber, bueno, contanos qué fue lo sucedido acá, Río Juramento, Almin, ¿no? Sí, buen día. Sí, en Río Juramento, Almin, tuvimos un llamado de un incendio en una vivienda, así que al hacernos en el lugar nos encontramos con que era un quincho atrás de un negocio, así que estaba todo generalizado, un quincho de madera, la mitad de madera y mitad de material, donde lo que es madera estaba todo generalizado. A su vez al costado había una pila de garrafas, se procedió al enfriamiento de las mimas como primera medida y luego se atacó la parte de madera que estaba asinistrada, así que se dedicó a apagar bien la cabaña. Muy bien, ¿hubo heridos? Sí, cuando llegamos al lugar fueron retiradas dos personas con quemaduras, no sé si leves o graves, porque no tengo esa información, pero fueron destinadas al hospital antes que nosotros llegáramos. Muy bien, ¿se sabe si están bien o no? Ahora no tienen información todavía, ¿no? No, no, no tengo esa información todavía. Estaban trabajando con el plomero, digamos, ¿no? Con lo que dicen gente que estaba acá en el lugar, sí que estaban trabajando, el plomero estaba haciendo unos trabajos adentro del quincho. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Yo soy el dueño de acá, o sea que nosotros vivimos acá. Francisco, bueno, vos vivís en la casa de acá atrás, ¿no? Digamos, ahí fue el incendio, vos estabas acá al lado. Exactamente. ¿Dónde estabas cuando se produjo el incendio? Yo estuve en mi trabajo en el hábiter 3 que queda... Claro, estabas en otro lado. Claro, sí, me llamó mi señora con la urgencia de que se quemaba la casa de al lado y probablemente ya pasaba en lo nuestro. Y bueno, al llegar acá, yo lo único que hablé es con el plomero, yo le conozco al plomero. Me dijo que sí, que estaban trabajando, lo que no sé bien que... Me dijo con el gas o con qué, pero no se dio cuenta que el calefone estaba prendido. Y eso significa que estaba trabajando con el gas, porque el calefone estaba prendido, está en piloto, nunca pasa nada. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí vino la cosa por ahí. El otro señor que estaba trabajando con ellos estaba afuera, también se percató por lo que estaba sucediendo, le gritaron, le llamaron, bueno, dijo que le sacó a la señora ya con la remera prendida de fuego, le sacó, le tiró al piso, también al otro muchacho. Bueno, después llegó la ambulancia, se fue el plomero, bueno, me contó hasta ahí, eso le pude contar. Bueno, y mi señora también con el susto, bueno, ahora por lo menos ya está todo controlado. En realidad, por suerte no llegó a pasar en la casa de nosotros también. Estaba cerquita acá, ¿no? La parte de las maderas casi que llegó a agarrar. Sí, ya estaba prendido ahí, exactamente. Sí, ya estaba prendido ahí, bueno, yo me acerqué, quería hacer algo, pero imposible arrimarse, era todo imposible. Cuando llegaste ya estaba prendido ahí, pero... Sí, también ya estaba empezando con esto, sí, ya estaba prendido a la mitad. Y esta parte ya había comenzado, ¿no? Ahí vemos que está medio negro ahí las puntas. Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, por favor.